Recibo muchos mensajes en mi Instagram a diario de que no saben qué tipo de rostro son y por lo tanto no saben cuál es el peinado que les queda mejor dependiendo del tipo de rostro que tienen y puedo entenderte perfectamente lo complicado que eso puede parecer porque en algún momento de mi adolescencia me encontraba exactamente igual que ustedes me metí a Google y buscaba los tipos de rostro y encontraba aproximadamente 20 tipos de rostro de los cuales no podía saber o diferenciar uno del otro ni saber cuál era mi tipo de rostro ni cuál peinado me quedaba mejor pero no te preocupes que para eso aquí está tu muchachón que el día de hoy te voy a enseñar a que puedas identificar tu tipo de rostro de una manera tan sencilla que después de ver este video vas a ver cuáles peinados te quedan mejor a ti ahora saca tu regla y calculadora Hola que tal yo soy JM Montaño y como están muchachón el día de hoy estoy encantado de poder estar en otro video más contigo y lo que siempre te he dicho muchas muchas gracias muchachón por darle play a este video por darle like también porque yo sé que tú fuiste de esos muchachones de huesos colorados que tiene activada la notificación que está suscrito ya en este momento a mi canal que vio la notificación en su celular la deslizó y vino inmediatamente y lo primero antes de que iniciara el video lo primero que hiciste fue darle like a este video muchas gracias muchachón por ser ese muchachón de hueso colorado y como lo ves en el título de aquí abajo el día de hoy te voy a ayudar a identificar tu tipo de rostro para que si sepas cuáles son los peinados que te quedan mejor porque como te dije sé lo complicado que eso puede ser así que sin más que decir comencemos con este video lo primero y lo más sencillo que debes saber es que solamente existen dos categorías de tipo de rostro así que olvídate de todo lo demás y solamente vamos a enfocarnos en dos tipos de categorías de rostro los rostros redondos y los rostros estructurados dentro de estas dos categorías tenemos unas cuantas subcategorías en el rostro redondo tenemos la subcategoría de redondo y ovalado ovalado puede ser un poco complicado porque ovalado y entra en las dos categorías tanto en redondo como estructurado pero más adelante te explicaré ese pequeño detalle y en estructurado tenemos unas cuantas más subcategorías como cuadrado, triángulo, corazón, diamante y ovalado como te dije entra en redondo y estructurado aunque en estructurado tenemos cinco subcategorías solo son diferentes triángulo y cuadrado corazón y diamante estas dos subcategorías son muy parecidas en forma a la de triángulo por lo tanto al hablar de triángulo vamos a estar englobando estas tres subcategorías triángulo, corazón y diamante ¿vamos bien? ¿cómo vas muchachón? ¿vas apuntando todo perfectamente? ¿vas perfectamente más o menos entendiendo cómo está la onda aquí en redondo, estructurado, cómo las subcategorías se van dividiendo cada una y cómo dentro de las mismas subcategorías podemos englobar solamente tres en una así que espero vayamos entendiéndonos bien ¿sí? ¿vamos bien? continuemos ahora voy a hablarte del rostro ovalado ya que entra en las primeras dos categorías que es redondo y estructurado cuando decimos ovalado es que tiene un poco de las dos primeras categorías tanto de redondo como estructurado digamos que tiene un 50-50 de cada una de ellas si eres un afortunado con rostro ovalado puedes llevar prácticamente y casi todo tipo de peinado ya que como tienes un 50% de redondo, un 50% estructurado la mayoría de los peinados que le quedan a redondo y a rostro estructurado te van a quedar a ti porque tienes un 50-50 de los dos tipos de rostro ahora hablemos de los rostros estructurados la diferencia principal entre un rostro triangular y uno cuadrado la manera en la que puedes saber si tienes un rostro cuadrado es si la parte más ancha de tu frente se alinea perfectamente con la parte más ancha de tu mandíbula esto es la parte de enfrente más ancha y la parte más ancha de tu mandíbula si te das cuenta yo no tengo un rostro cuadrado porque la parte más ancha de mi frente no se alinea perfectamente con la parte más ancha de mi mandíbula mi mandíbula es más triangular mi rostro por así decir el rostro cuadrado es considerado más masculino si eres una persona de rostro cuadrado debes de evitar los cortes que son muy cortos de los lados y largos o medios largos en la parte de arriba principalmente en la parte de enfrente si tienes más larga la parte de enfrente y tienes el cabello corto de los lados esos son los peinados que debes de evitar si tienes un rostro cuadrado ya que este look, este tipo de corte te hará la apariencia de un rostro mucho más cuadrado y que parezcas un rostro como de caja pero si lo que tú buscas es que quieres llevar el cabello corto de los lados lo mejor para ti es que lleves el cabello más largo en la parte de arriba de esta forma ayudarás y darás un equilibrio a tu rostro para que no tenga esa forma tan cuadrada que llegues a parecer una caja ahora los rostros de triángulo, corazón y diamante este tipo de rostro en la mandíbula en su punto más ancho es más estrecho o pequeño que la frente acá en la parte de arriba que la parte más ancha de nuestra frente este tipo de rostros pueden utilizar al igual que lo balado casi todo tipo de peinado principalmente los peinados o los cortes que van cortos en los lados y mucho volumen en la parte de arriba estos peinados serán los mejores que te van a quedar si es que tienes algún tipo de estos rostros aunque claro, también para nosotros los de rostro triangular nos puede quedar el cabello largo perfecto el único detalle con los rostros triangulares o diamantes o corazón es que entre más corto lo llevemos en los lados más alargada se va a ver nuestra cara entonces debemos de buscar un equilibrio ahí entre lo corto, lo largo, que tanto lo vamos a tener si eres de los que no les gusta que su rostro se vea aún más alargado puedes probar con un corte, un estilo o un look que la parte de los lados tenga un poco más de volumen al igual que la parte de arriba con un poco más largo en esta zona de la parte de arriba o si lo que tú buscas es que no se te vea el rostro aún más alargado puedes empezar a dejarte crecer el cabello como yo lo tengo más largo y esto dará una armonía y simetría en tu rostro por la forma triangular corazón o diamante un poco alargada y tener un poco de equilibrio en la cuestión del rostro con tu cabello largo ya que esto dará una apariencia un poco más redondeada si lo queremos ver así y no tan alargada a tu rostro ahora los rostros de tipo redondo se encuentran en el medio de estilos para peinar ya que al igual que un rostro cuadrado suele verse mejor con un poco de cabello y volumen en la zona de los lados y un rostro triangular se suele ver un poco mejor con el cabello corto en los lados el rostro redondo, tipo redondo se encuentra en el medio de estas dos categorías en el medio de estos dos estilos de cortes tanto como del cuadrado como del triangular ya que si el rostro redondo suele llevar mucho volumen o más largo la zona de los lados su rostro logra una redondez aún mayor y si lo lleva un poco más corto de los lados pues digamos que se va a ver un poco gracioso el rostro redondo y muy corto de los lados lo mejor para el rostro redondo es un corte medio largo en los costados no tan largo ni tan corto buscar ese equilibrio ahí en la mitad los peinados con volumen y textura suelen verse mucho mejor porque añaden más estructura y contraste a tu rostro redondo y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy espero te haya gustado, te haya servido y haya sido fácil poder identificar para ti qué tipo de rostro tienes y saber cuáles son los peinados que te pueden ayudar si quieres un segundo video con una explicación ahora si hay que sacar tu regla y tu calculadora literal déjame en lo que va con los comentarios y yo con mucho gusto te daré una segunda parte de este video para que así ya puedas identificar perfecta perfectamente tu tipo de rostro pero sinceramente creo que con este video es más sencillo que meterte a Google y encontrar 20 tipos de rostros que no sabes ni en cuál encajas de ellos por eso fue que quise hacértelo de esta forma sencilla donde te estuviera explicando paso a paso cómo podías ir identificando cada tipo de rostro y englobándolos algunos en solamente una categoría para que así puedas encontrar más fácil y sencillo cuáles son los peinados que te quedan a ti y no andarte diciendo que el tipo diamante le queda de 2 centímetros de largo al tipo triangular unos 3 centímetros de largo al tipo cuadrado que le queda mejor el largo quise mejor explicártelo de esta forma sencilla englobártelos todos para que así tú puedas identificar muchísimo más fácil cuál es tu tipo de rostro y no te andes experimentando que si es que así ya sabes englobamos todos triangular y todos somos triangulares ahora si eres cuadrado todos somos cuadrados si eres redondo todos somos redondos y así más fácil es poder identificar cuáles son los peinados e ir experimentando que eso es lo más importante experimentar con los tipos de cortes y peinados para que así tú sepas al final cuál es el rostro que tienes y los peinados que mejor se adapten a ti en lo personal eso fue algo que yo hice muchísimo en mi adolescencia que fue experimentar con diferentes cortes hasta que me fui encontrando yo mismo con cuáles fueron los que más me gustaron hasta llegar al cabello largo por supuesto que fue un corte que siempre quise tener un estilo y la verdad hasta el momento estoy encantado y fascinado con este look así que lo mejor para ti y mi recomendación es que experimentes por ejemplo vayas identificando como te dije en las categorías y subcategorías cuál es tu tipo de rostro y así empezar a jugar con los estilos y peinados al final como siempre te he dicho el cabello es cabello y crece no pasa absolutamente nada de si hoy te cortas el cabello muy corto o no te gustó espérate una o dos semanas de seguro te va a crecer súper rápido y vas a poder modificar ese estilo, ese look así que no te preocupes por el peinado que estés llevando si no te gusta experimentas después con otro y te pasas al otro y pues muchachos hasta aquí el video del día de hoy porque la verdad podría irme con más estilos con tipo de cabello que si lo tienes chino, lacio, ondulado, rebelde, seco, maltratado, graso, grueso y así sucesivamente podría irme e irme y nunca acabar este video y que quedara larguísimo si quieren videos de peinados dependiendo su tipo de cabello dale like a este video y déjame en los comentarios que tipo de cabello eres y así yo sabré cuáles son los tipos de cabellos que se repiten más para que sea ese el primer video que yo haga después de todos los que tengo programados para así yo traerte a ti ese video que más se repite si se repite más cabello chino los próximos videos que te voy a traer a ti para peinar son de cabello chino y así sucesivamente los que se repitan en segundo lugar, los que se repitan en tercer lugar para así yo saber si eres cabello chino, lacio, ondulado déjame acá abajo en los comentarios yo saber cuál es el próximo video de peinados que te voy a traer a ti dependiendo las personas que más voten o que más describan cuál es el tipo de cabello que tengan y se repita y muchachón sígueme en mi Instagram en este momento y tómate una fotografía en el look, el peinado que llevas en este momento cuál es el peinado que estás utilizando súbele a tu historia y no olvides etiquetarme a mí para poder yo ver ese estilo que estás llevando y yo darte una recomendación ahí por mi Instagram Story sobre cuál es el tipo de rostro que puedes tener cuál es el tipo de peinado que te puede quedar así que ven sígueme ahorita mismo en mi Instagram tómate una fotografía etiquétame muy muy importante muchachón la forma de etiquetarme es poniendo arroba jm guión bajo montano mi usuario es la forma en la que me puedes etiquetar para que ahí sí yo pueda ver todas tus fotografías para así yo pueda darte la recomendación de cuáles son los estilos de peinados que te pueden quedar si te queda bien, si qué hay que modificarle así que no olvides te tomas una fotografía la subes a tu historia me etiquetas a mí con mi usuario y entonces la comparto yo en mi historia y te doy algún consejo o alguna recomendación no olvides suscribirte para que cada vez que yo suba un nuevo video tú estés enterado en el momento exacto así que activa esa campanita para que seas parte del ejército de muchachones de hueso colorado así que ve, dale click a esa campanita y suscríbete en este momento recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video con un nuevo video con un nuevo video con un nuevo video